Hola amigos, Gustavo Ángel acá. Hoy, esta es la primera vez que hago un video en castellano. Y es para incluir a todos mis amigos que hablan el castellano. Bueno, mi viejo es de Uruguay, es por eso que puedo hablar el castellano. Y bueno, les voy a explicar un poquito de dónde vengo. Mi abuelo, Julio Marenales, y mi viejo, Gustavo Marenales. Y yo me llamo también Gustavo Ángel Marenales Lindblom. Y bueno, entonces, desde que era chiquitito, me llevaban a pescar. Me llevaban a pescar al Río Negro, me llevaban a pescar a la costa, ¿no? A pescar los chuchos, a pescar, no sé, el pejarrey. Bueno, pescando todo el tiempo, estamos hablando de unos 4 o 5 años, ¿no? Y así siguió, y a acampar también. Bien, así siguió, los años pasaron, y entonces, el tema de la pesca crecía. Crecía y crecía y crecía, y bueno, hoy en día, bueno, he estado en varios países pescando. He estado, bueno, estamos hablando del norte donde vivo, Suecia. Desde el norte de Suecia, donde uno no llega más, después de esa línea, tenés el polo norte, a unas horas. Entonces, ahí llegás en helicóptero nomás, nos tomamos un helicóptero de Kiruna, y nos dejaron a Tundra, se llama, en el medio de la nada, 15 días, y a sobrevivir, ¿está? Y a pescar, eso era el objetivo, era un proyecto para la revista más grande del norte, ¿viste? Es que yo iba a fotografiar, y bueno, ese era el proyecto. Entonces, mi vida, bueno, he estado en las Islas Maldivas pescando tiburones también, no es agua dulce nomás, es agua salada también, he estado en las Islas Maldivas pescando tiburones, pescando GTs, se llaman, y he estado, bueno, he estado pescando dorados, tarariras he pescado también, y de agua dulce he pescado también, de todo un poco, ¿no? Desde salmón hasta las truchas, trucha marrón, trucha arcoiris, la trucha roja, estamos hablando de la trucha que sale al mar también, es una trucha marrón, pero sale al mar a comer, y se vuelve, obviamente, el tamaño, tamaño baño, como decimos los uruguayos, tamaño baño, y bueno, y es así, ¿no? He estado pescando en todas partes, es mi pasión, y hoy en día, bueno, le voy a mostrar una mosca que yo uso en las partes de agua importante, es para agua dulce, y es para la, para el otoño, para el invierno, es una mosca que imita a una hormiga voladora, ¿no? Y es una, es una mosca que funciona perfectamente, la he probado muchas veces, y bueno, da la conclusión que es efectiva. Entonces, hoy en día pensé, bueno, la primera vez hablando en castellano, si uno se mira los distintos videos que he hecho, están en sueco, o están en inglés, y hoy en día estamos hablando en castellano para poder, ¿viste? Es mostrarle todo esto. Si quieren, pueden ir a mi Instagram, que lo dejo abajo también, que ahí tengo un montonazo de fotos de las moscas que ato, ¿no? Y de los lugares que he estado, y bueno, y está, y acá estamos. Vamos, empezamos con la mosca, saltamos al atado acá, y dale, vámonos, ¿qué dice? Bueno, empezamos con el, con el anzuelo, que es un FW503, y el tamaño es un número 12, ¿está? Vamos ahí, lo colocamos en su lugar, apretamos bien, para que no se nos mueva, a través de que vamos atando la mosca, y empezamos. Como ustedes saben, solo uso los anzuelos Oryx, porque son los mejores, después de haber comparado anzuelos, tantos años, y bueno, estos son unas bestias. He pescado, como mencioné, en agua salada, he pescado en aguas dulces, y bueno, en un montón de ocasiones, y nunca me han fracasado. Cuando, en el, en el, en el, en la hora donde, donde realmente el anzuelo cumple su función, ¿no? Entonces, ahora, vamos ahí. Y bueno, ¿ahora qué hacemos? Ahora lo que hago, a ver. Es, atar, a ver, vamos a cortar esto acá. ¿Viste? ¿Sí? Para que quede una puntita. Y bueno, eso lo atamos. Ahí, en la puntita esa, atamos, al material. Ahí está. Perfecto. ¿Vale? Vamos para atrás un poco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Después de que atamos, para que flote, le ponemos un poco de dubbing. ¿Qué es esto? En esta ocasión, uso el Flywright, ¿no? Eh, el número 2, Black, B, C, S, 118. Para hacer, la parte del cuerpo. ¿No? Ahí le ponemos un poco. Ahí está. Y lo atamos bien. Después de la primera vuelta, tenemos que darle unas vueltitas más, para que quede bien en el hilo. Ahí está. Ahí está. Vamos formando el cuerpo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Debe ser un cuerpo bien parejo. Como si fuera una hormiga, la parte de atrás de la hormiga. Y después va disminuyendo. ¿No? Tiramos un poco más del dubbing. Y lo atamos bien, lo sujetamos bien de bien. Después agarramos un poco más. Dubbing. Y le ponemos la parte de arriba. Ahí está. Ahí está. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, lo que tenemos acá, es la, la parte trasera, de la mosca. Y después de eso, lo que hacemos, es, atar, el foam. Así. ¿Está? Bueno, esa es la parte trasera de la mosca. ¿No? Una vez que atemos el foam, acá. Entonces lo que hacemos, es, seguimos para adelante. Seguimos para adelante, así. ¿Viste? Porque no, uno no corta el foam ahí, ¿no? Lo que a mí me gusta hacer, es, como yo la ato, bueno, agarramos, plumas, de CDC. Y después, estas plumitas, agarramos un trozo, así nomás. Y estas son las alas, que imitan las alas de la, de la, a ver, ahí tenemos las alas, las medimos, perfecto. Y ahora, para esconder el foam, le ponemos un poco de dulce. y ahora agarramos el dubbing, lo tiramos así. Y entonces, ahora atamos las alas, las alitas de la, agarramos así, las dos, las dos plumitas, y las tiramos para atrás. Ahí está, las dos plumitas, las tiramos todas para atrás, así tenemos las fibras, alineadas para atrás, ¿no? Bueno, esto, a ver, creo que tengo que arreglar esto, ahí está, ahí está. Que perfecto. Alineamos todo con, con el anzuelo. Y después, el dubbing que teníamos, en el hilo, lo agarramos, y hacemos la cabeza. Somos la cabeza de la, de la hormiga, ¿no? Lo agarramos bien de bien, parejo, que esté todo parejo, después de eso, agarramos el foam, lo tiramos para adelante, ahí está, y lo que hacemos, es, cerrar la mosca, ahí está, dos, tres vueltas, ahí, ahí tenemos esto, cortamos, las alitas, ahí está, las alitas, lo que sobra de las alas, emparejamos todo, ahí está, y después, lo que hacemos, es cerrar la mosca, con un nudo, adelante, ahí está, con unos nudos, y después cerramos esto, y después cerramos esto, y después cortamos, el resto, ¿no? lo que resta de la, ahí está, bueno, después de todo esto, bien fácil, es esta mosca, queremos empezar con algo muy, muy difícil, muy fácil, pero funciona, totalmente, lo que hago ahora, después de haber atado esto, agarro, y la, y la pinto, ¿viste? la pintamos de negro, tiramos para atrás las alas, ahí está, la pinto de negro, la parte de atrás, también, damos vuelta las alas, porque como es una, como es una, una, una hormiga, el color es negro, así que tenemos que hacer, imitar lo mismo, ¿no? entonces lo que hago, es, ya está, tiramos para atrás, ahí estamos, para atrás, ahí está, y bueno, una mosca, empieza a pescar, mejor, cuando, la mosca, ha sido utilizada, unas veces, porque entonces, ¿qué pasa? las fibras estas, que están todas, perfectas, empiezan, a vivir, ¿por qué? ¿ves? la parte de abajo, agarro, agarro con este cepillo, no más, y tiro así, para que la, así no, empiece a pescar bien, así que, la parte de abajo, que tenía las patitas, ¿no? ahí está, una mosca, muy fácil, pero muy eficiente, hace el trabajo, que tiene que hacer, y sin complicaciones, y así se ve la mosca, muy fácil, de atar, no, necesita mucho, muchos materiales, y bueno, ahí está, ahí tiene, una hormiguita voladora, y está, el CDC, que uso, es el de Swiss, CDC, viene de Fly Company, de Dinamarca, de mis amigos, que tienen la empresa, de Dinamarquesa, de Fly Company, y lo mismo, los anzuelos, son de Dinamarca, y bueno, y así se ve la mosca, bueno, amigos, y amigas, acá llegamos, y bueno, le quiero decir, muchas gracias, porque se tomaron el tiempo de mirar, y no se olviden de suscribir, porque es importante, para que pueda seguir haciendo este tipo de videos, y si tienen algunas preguntas, por favor, escribirlas abajo, que te las contesto, y si tienen alguna pregunta, a través del material, de lo que uso, esto y lo otro, y bueno, que la pasen muy bien, y que buena suerte con la pesca, y nos vemos en la próxima.